Bueno, estamos con Marcos Ledema. Bueno, Marcos, un equipo de Central Córdoba que mostró un poquito ambas facetas, ¿no? Un equipo que en ataque es temible, que tiene muchísimas variantes. Le tocó sufrir un poquito en ese segundo tiempo con ese empate que imagino que deja un mal sabor de boca. Pero bueno, de visitante se suma, que siempre es importante, ¿no me parece? Sí, sí, tal cual, coincido, por ahí nos da un sabor amargo por cómo se da el partido. Pero bueno, mirándolo, recién como lo decía un colega, mirándolo en frío, es un punto que no sirve. Ahora hay que hacerlo validar de local contra Unión, que también es un rival directo. Y bueno, vamos a dar la vuelta de la página hoy, sacarnos la amargura, la bronca y ya pensar en el viernes. A su ratito, Leo, nos decía en conferencia de prensa que de alguna manera el equipo no había merecido perder frente a Sarmiento, había hecho un buen segundo tiempo. Hoy también, no sé, merecían llevarse algo. Pero bueno, este equipo me da la impresión que de visitante tiene lo suyo también de local. Esta tarde poder lograr, no en ambas facetas, poder cumplirlo, ¿no? Sí, coincido, creo que por ahí a lo que es el nivel resultado no se está dando por ahí las victorias, pero venimos a hacer grandes partidos con Sarmiento, bueno, el instituto en Córdoba también. También. Hoy acá en Barraca, que era una cancha también muy complicada, hicimos un gran partido. Tuvimos para mí hasta para liquidarlo en algún momento y no se nos dio, pero bueno, ya está. Esto es fútbol, es lo lindo por ahí que tiene el fútbol. Y nada, como te dije antes, hay que tratar de hacer validad este punto ahora de local en el canche. Y justamente en cancha, en el terreno, obviamente poder hacerse fuerte con la gente, que bueno, se sabe que quiere ese triunfo un poquito esquivo, ¿no? Sí, sí, bueno, la gente sabemos que está ansiosa por el triunfo, como nosotros, que somos los primeros en lo que queremos ganar. Pero bueno, creo que venimos haciendo un buen trabajo. No hay que sacarle méritos a eso, a lo que vienen haciendo los chicos, el grupo. Y bueno, para que el viernes este Herrera sea una fiesta, que podamos darle ese triunfo a la gente que también quiere como nosotros y bueno, empezar a englozar el promedio que es lo que queremos. Muchísimas gracias, Marquitos. No, de nada.